Internacional Uruguay. 20.000 fieles dieron un gran sí en el Rosario de Bendiciones para la Familia. Unas 20.000 personas participaron el 26 de enero en el VIII Gran Rosario de Bendiciones para las Familias en Montevideo, Uruguay, expresando con fuerza un sí por la vida, la familia y por María. Son tres vivas que me salen del corazón, dijo el arzobispo de Montevideo, Cardenal Daniel Sturla, al ver a los fieles reunidos. El primero es viva la vida, porque nosotros, cristianos, somos portadores de la vida de Dios. El Señor nos ha regalado este don maravilloso, no solamente vivir, sino con el bautismo, tener la plenitud de la vida. Somos defensores de la vida, de toda vida humana, desde su concepción hasta su muerte natural. Amamos la vida y estamos contra todos aquellos que quieren destruirla, explicó. El segundo viva fue por las familias, que pese a las dificultades, divorcios y cantidad de problemas, no nos hace olvidar que hay un ideal cristiano de familia, papá, mamá y los hijos, viva la familia, arengó. El tercer viva no puede ser otro que viva María, es nuestra madre, es modelo de mujer, nosotros queremos a María y la veneramos. El Cardenal Sturla pidió la ayuda de la Virgen María para impulsar la misión archidiocesana llamada Programa Jacinto Vera, que se traducirá en la misión Casa de Todos.